Muchas gracias, señor presidente. Y buenas tardes, señora Montero. Bienvenida a la Comisión de Hacienda. Desde nuestro grupo parlamentario celebramos el cambio de cartera porque este cambio de Montoro a Montero, por mucho que se parezcan los apellidos, ya vemos que el discurso no se parece en nada y esperamos que las políticas que pongan marcha tampoco. Tiene usted fácil, desde luego, mejorar la gestión de su antecesor porque es casi imposible que la política fiscal de nuestro país vaya peor. Como usted misma ha dicho, la Hacienda Pública en nuestro país tiene problemas estructurales arrastrados desde hace décadas que se fueron agudizando con la gestión de su antecesor. En primer lugar, el déficit estructural de ingresos. La presión fiscal española se sitúa a más de ocho puntos por debajo de la media europea y esto no es un factor producto solo de la crisis, sino que la baja capacidad recaudatoria de nuestro sistema impositivo viene arrastrada de largo porque se caracteriza por elevados grados de fraude, evasión y ilusión fiscal. Destaca especialmente la baja tributación efectiva de las grandes empresas en el impuesto de sociedades que terminan pagando en torno al 7% menos de la mitad de lo que pagan las pymes y nada comparado con lo que pagan trabajadores y autónomos. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior y de que el Gobierno del PP impulsó durante la crisis que toda la carga del ajuste se produjera por la vía de los recortes y la evaluación interna, tenemos un estado del bienestar totalmente debilitado y totalmente infradotado que está a siete puntos por debajo de la media europea y que el anterior Gobierno pretendía seguir reduciendo, tal y como manifestó en la actualización del programa de estabilidad que remitió a Bruselas. El tercer elemento que degrada nuestro sistema fiscal son las normas fiscales que puso en marcha Montoro plasmadas en la ley de estabilidad presupuestaria, decimos mal llamada ley de estabilidad presupuestaria porque ni siquiera sirve para garantizar la ley de estabilidad presupuestaria. Esta ley que desarrolla la reforma del artículo 135 que el Partido Socialista pactó en su momento con el Partido Popular en aquel verano de 2011. Esta ley de estabilidad presupuestaria sirve, como usted bien ha dicho, para recentralizar el Estado y forzar los ajustes hacia abajo, hacia las comunidades autónomas que proporcionan los servicios básicos del Estado del Bienestar y los ayuntamientos que son las administraciones más próximas a los ciudadanos, pero también para producir un retroceso secular del gasto público sobre el PIB, como hemos visto en los últimos años. Y, por último, en España el sector público gasta menos de lo que debería, pero es que, además, gasta mal, como podemos ver con los constantes sobrecostes en la obra pública y, por lo tanto, creemos que la eficiencia en el gasto es otro de los problemas de los que adolece nuestro sistema. Por lo tanto, hay que hacer un giro de 180 grados en la política fiscal y esperemos que esta sea la oportunidad para ponerlo en marcha. Estas semanas usted ha hecho muchos anuncios, casi todos en la buena dirección, para solucionar algunos de estos problemas, pero aún no sabemos si estos anuncios se van a concretar en algo o van a ser solo buenas intenciones. En materia de ingresos, usted ha dicho que anunció una tributación efectiva mínima del impuesto a sociedades del 15%, una propuesta, por cierto, que fue aprobada en esta comisión la semana justo de la moción de censura dentro de una proposición no de ley que conseguimos consensuar con el Partido Socialista. Obviamente nos parece un buen anuncio, pero nos gustaría saber cómo lo va a articular y si lo va a traer a esta Cámara antes de que termine este ejercicio. Usted anunció también impuestos medioambientales, un impuesto a la banca y un impuesto específico a las tecnológicas, todas medidas que también compartimos y que íbamos proponiendo desde que entramos al Congreso. Los bancos, en concreto, disfrutan de condiciones fiscales privilegiadas en nuestro país y, además, tienen una deuda con nuestra sociedad por haber propiciado la burbuja que llevó a la crisis financiera y por haber recibido 60.000 millones de euros de rescate público. No obstante, nos gustaría que nos especificara cómo tiene previsto poner en marcha estos impuestos. ¿Se trata de impuestos específicos a la actividad bancaria o de las tecnológicas o se trata de impuestos a los beneficios o a la facturación? Se plantean, además, poner en marcha alguna de estas medidas también antes de que finalice el ejercicio. En general, señora Montero, respecto a las medidas de ingresos, lo que esperamos es que no haya mucha diferencia entre lo que nos cuenta en los anuncios y lo que finalmente nos traiga a casa, porque sabemos que esto a veces sucede así. Con respecto al déficit y a los objetivos de estabilidad, tanto usted como la ministra de Economía han hablado reiteradamente del cumplimiento de los objetivos de déficit, de los objetivos de estabilidad, como una prioridad de su Gobierno. No obstante, como usted sabe perfectamente, este año es imposible cumplir con el objetivo de 2,2, que está previsto, algo que ya ha señalado la AIREF y ya señaló el anterior Gobierno del Partido Popular en la notificación que remitió a Bruselas. Y, por lo tanto, el objetivo del 1,3 planteado para 2019 es aún más difícil. Nosotros creemos que ahora mismo en la Comisión Europea tienen las puertas abiertas para escuchar propuestas de renegociación de esta senda de déficit y de actualización del programa de estabilidad en una senda más expansiva, teniendo en cuenta que ya estamos fuera del procedimiento de déficit excesivo. Lo que no sabemos y querríamos escuchar es si ustedes están haciendo ya esta tarea de renegociación. Por otro lado, usted también anunció una revisión de los criterios de aplicación de la regla de gasto. Como sabe, hay una proposición de ley en esta Cámara. Lleva siete minutos, señor González. Sí, ya estoy terminando. Una proposición de ley que lleva bloqueada siete meses en esta Cámara mediante el secuestro que llevan a cabo el Partido Popular y Ciudadanos. Además, usted podría poner en marcha una orden ministerial mañana mismo que flexibilizara estos criterios de aplicación. Por lo tanto, queremos saber si va a hacer algo de forma urgente. Y ya para terminar, queremos saber lo más importante y más urgente, que es el techo de gasto que usted tiene que traer en las próximas semanas. Sabemos que aquí tienen dos opciones. Una opción de plantear un techo de gasto en el que quepan las políticas sociales que necesita nuestro país. O una opción que es plantear un límite de gasto similar al que hubiera planteado el Partido Popular. Que sepa que si hace lo primero tiene nuestra colaboración para sentarse, para negociar y dialogar. Pero que si hace lo segundo nosotros tendremos que mantener la postura, que es la misma que ustedes mismos tenían aquí o similar a la que ustedes tenían aquí hace unos meses. Si ya termino, muchas gracias simplemente deseando que también cambie la costumbre del señor Montoro de no responder a las preguntas que realizan los diputados de la oposición. Muchas gracias.